Pero nunca pudieron utilizar el agua. Pregúntale. Entonces, de las exigencias que le vamos a hacer el Estado, en este lugar, lo único que haría falta es la tarja que indicara, con la información de qué pasó aquí, de cómo, cuándo, es lo único que usted cree que se debe hacer. Sí, sí, en la tarja justamente porque la no existencia de una tarja que explique lo que era él. Es una dimensión de discriminación. Es para que no se olvide, para que la gente venga aquí, vea eso y diga, diablo, los españoles sí eran grandes, mira lo que hicieron. Pero aquello que está allá, no dicen que era donde los esclavos trabajaban hasta 19 horas seguidas, que aquel era el trapiche donde los esclavos era que producían. O sea, que la producción económica de un lugar como éste lo hacían los esclavos y que el palacete no es más que el resultado de los trabajos de los esclavos. Esto se fundó al final del siglo XVI y principios del siglo XVII. Esto es de los primeros ingenios. Y como tú dices que no hay viviendo en la barrica, ¿dormían los esclavos? Las calles de los esclavos. ¿A dónde más o menos, o qué hacían con ellos? Bueno, ellos tenían la barraca, ahí era que ellos dormían, muertos de hambre, muertos de cansancio. Entonces, los tiraban aquí arriba para que se bañaran. Dago, se habla de los esclavos, de los esclavos. ¿Qué pasaba con las esclavizadas? Lo mismo, las esclavizadas, los esclavos estaban en los trabajos realmente de corte de la caña, traída de la caña, la molienda. Todo el proceso ha producido a pocas mujeres. Muy pocas mujeres tan reportadas en nuestros trabajos que eran demasiado violentos. Si no, ellas, por ejemplo, las convertían en nana, que era la que cuidaban los bebés de los señores. Y que por eso muchas de las canciones y de la leyenda africana en esos blancos se transmitían por las nanas, lo utilizaban en los caseros biométricos, lo utilizaban en algunos tipos de recolección, por ejemplo, de la labranza, porque aquí había también frutos, víveres, porque necesitaban alimentar a una población. Entonces, las mujeres ahí jugaban un papel muy impactante. ¿Puedo hacer más preguntas? Sí. El mulataje tiene relación esclavizador-esclavizada, por una parte. La otra es cimarronaje, detención del cimarronaje, pocas mujeres, muchos hombres. Hay que traer mujeres para que no se hagan tan cimarrones, porque al tener familia, tienen que estar más en la casa, cogen amor a los hijos, cogen amor a la mujer, y no se van a ir al cimarronaje. Se habla de que el rey en España, en algún momento, dictaminó que cada embarcación de esclavizados, trajeran esclavizadas, para provocar que hubieran menos alzados. No solamente para provocar menos alzados, sino también para reproducir la población de una mano de obra que eran esclavizados. Era más fácil que nacieran aquí y hacerlos esclavos, que era lo de África, era mucho más barato aquí. Y entonces, por eso se intensificó. Los cimarrones, cuando se encontraban inclusive con poblaciones indígenas, se llevaban las mujeres. Y hubo también al revés. Fueron los españoles las que buscaban a las esclavos. Agoberto, a propósito de eso, no lo tenía muy en cuenta, al traer a estas mujeres, ¿eran tan selectas como los hombres? Sí, sí. La edad ideal de los hombres, lo traían como esclavos, eran 18, 19, 20, 21 años. Porque ellos entendían que estaban en plenitud física para poder trabajar. O sea, solamente venían en calidad, por ejemplo, de sacerdote. Algunos ancianos. Otra cosa que es bueno destacar es que dentro de la misma población esclavizada había una división. Los españoles se encargaron, en la medida en que cimarronaje se incrementaba, de traer a una población esclavizada, que pasaron a ser los ladinos, vis a vis los bozales, que eran ya los guerreros. Entonces, es importante destacar esto, porque siempre el patrón, siempre el empresario, siempre el conquistador, busca los mexicanismos para adormecer la población. En ese sentido, lo mismo pasó con la población esclavizada. Una población ladina y otra población bozales. Los bozales eran los guerreros que estaban tirados al diablo en las montañas. Cuando ellos hablaban de bozales, eran los negros, tal como dice él, los esclavizados, que venían directamente de África. Los ladinos eran los que habían convivido con las poblaciones españolas. Hubo un momento incluso en que algunas de las etnias estaban prohibidas traerlas aquí, como los gelofes, que fue los que organizaron la primera rebelión en 1522, un 26 de diciembre, porque ellos entendían que tenían entrenamiento guerrero y, por lo tanto, eran más difíciles de poder controlar y de poder enfrentar. Ahora, lo interesante de los manieles, de los palenques, era que justamente como se iban de etnias diferentes, cuando llegaban a un maniel, comenzaba un proceso interesante de intercambio. Había grupos que tenían sus dioses, otros grupos tenían sus dioses, y cuando hacían ceremonia, comenzaban haciéndolo a los dos y terminaron posteriormente en uno. Entonces, se dio un sincretismo al interior de los grupos de Simajón, y eso fue totalmente fundamental. Y el hecho de que algunos convivieran de los ingenios, y que fueran, diríamos, por misioneros tratados de convertir, y el hecho de que algunos venían directamente de África, hizo que necesariamente se diera un proceso sincrético entre unos y otros, que terminaron conformando a nivel cultural una propuesta cultural diferente. ¿Cuál era la esperanza de vida de un esclavizado? Ah, no. En esta situación. 40, 45 años. Porque trabajaban 19 horas. Y cuando estaban cansados, que se dormían, por ejemplo, en los otros ingenios, que tenían maquinaria, eran triturados. Sencillamente. O sea, trabajaban, y la visión era que eran manos de obra, que había que necesariamente sacarle el jugo lo más rápidamente posible. Explotarlo como sea. Por eso es que las rebeliones de negro tuvieron tanto hechito, tan en boga. Porque tú estabas aburrido, cansado. Lógico. Nosotros vamos a ver en uno de los ingenios que los castigos que le hacían cuando se iba un negro al cimarronaje y lo agarraban, primero le cortaban el dedo grande del pie. Si se iba otra vez le quitaban la mitad del pie. Ahí nosotros vamos a encontrar que en las remodelaciones que se hicieron se encontraron huellas de esclavos mutilados como parte de ese proceso. Lo mismo que pasó con Kunta Quinte en Estados Unidos, el negro este que le cortaron del libro. Kunta Quinte. Aquí le iban cortando los pies. Era el mismo método donde quiera. Sí, el mismo método. América. Los higualputas son iguales en todos los sitios. Pero también hay que recordar que hasta mediados del ochenta la esperanza de vida de la población dominicana giraba alrededor de los setenta años. Entiendes. Entonces todo esto es bueno hablarlo en función del momento en que vivimos. O sea, ¿cuál es la condición de salud de la mayoría de la población dominicana? ¿Cuál es la condición de salud en nuestros centros hospitalarios? ¿Cuál es la condición en que vive la mayoría de nuestra población que es fundamentalmente negra y mulata? Es decir, la esclavización ha tomado otros matices, otros modelos, pero la explotación perraca, como dicen los colombianos, sigue siendo igual hermanos y hermanas. Entonces, hasta que no trascendamos este proyecto de explotación económica y política, no vamos a ir para ninguna parte. Entonces, políticamente hay que plantearse otro modo de relación. Y con este sistema, tal y como lo tenemos, no lo vamos a conseguir. Ni una plaza, ni un museo, ni reconocimiento de lo que ha sido la herencia y la contribución de la población descendiente africana. Vamos ahora a una ermita, la ermita de San Gregorio. Y de ahí entonces vamos al ingenio Bocatenigua y Diego Caballero. Si es que la coaco puede entrar. Yo quería hacer una pregunta aquí. San José de Ocoa, en la provincia de Ocoa existía lo que era el maniel de los Lorenzos. Entonces, yo quisiera saber porque hay algunos interiadores que han establecido que había una ruta de desimajonaje que salía desde los minas hasta el maniel de los minas. No, no era realmente desde los minas. Ya los minas tenían otra ruta. La ruta era hacia donde vamos, que era la industria azucarera. Era un eje de Nihua, Jaina y Nisau. Entonces, ellos salían por ahí y se iban por San Cristóbal, por Santana, por arriba y cruzaban hasta llegar, por ejemplo, a la loma de Banilla Mana y por ahí pasaban por San José de Ocoa y de San José de Ocoa el lugar de destino era la Sierra del Baboruco. Pero esa era la ruta que huían de la industria azucarera de Jaina, Nihua y Nisau. ¡Gracias!